La mujer, yo no sé a las mujeres cómo se sientan, y hace una barrera, y vienen esos delincuentes con su pago anual anticipado. Una mujer, Marisol Aguilar Sánchez, violenta los derechos de otras mujeres mandando cortar los servicios de agua y de drenaje. Tantas paramayas del Día Internacional de la Mujer, foros y la delincuencia en contra de las mujeres, y que los hombres, y eso no es violencia, eso que decía Julia, tienen su periodo de lactancia, su periodo de menstruación, y eso no es violencia, dejarla sin agua, porque estamos ciegos, ¿o qué? Esto ya estuvo bien, dice el compañero Juan Pablo Cardona, hay que ir más allá. Estoy de acuerdo, pero no vamos a dejar de señalar a los responsables. Hoy temprano unos funcionarios, no voy a decir su nombre, me desgasto. Dicen, los pasos de la privatización del agua. Señálenlo, es este alcalde que privatizó el agua. Señálenlo, está más preocupado por meter los partímetros que por recuperar el agua y ponerla al servicio del pueblo. Anda la concesionaria cortando. Luego, cortan, le digo a la gente, hablan a la policía, y es que aquí, pero no me dan la razón. Pues no. O al Estado de Derecho. Pero tenemos la vía jurídica aquí, que está comprometido el compañero Gerardo López Ramírez. Y por eso estamos haciendo este movimiento fuerte, incluyente. Y no voy a dejar de mencionar, el sábado 19 aquí vinieron los dos sepultureros de la Asamblea de Sueño del Agua, María Eugenio Ochoa.